Una lección que nunca olvidarán. El gobierno de Javier Milley, ahogado con la crisis en la que ellos mismos se metieron, recibieron la visita del FMI como una salvación para su impopular gobierno. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Sucede que la llegada de Gita Gopinat, subdirectora del FMI, trajo consigo una intensa crítica de este organismo con el gobierno de Javier Milley, dejando en claro que la labor del libertario es mala ante los ojos de cualquiera. Los detalles a continuación. Voz de la patria grande Lo pusieron en su sitio. La situación en Argentina, bajo el mando de Javier Milley, continúa de mal en peor. Por ello, han tenido que acudir a la ayuda externa para solucionar los problemas económicos de la nación generados por las malas decisiones del mandatario que hizo diversas promesas al respecto. Hablamos de la visita de la subdirectora del FMI, Gita Gopinat, quien finalizó su paso oficial por la República Argentina tras reunirse con el líder de ultraderecha y tratar dichos problemas. Sin embargo, esto no le salió tan bien como esperaba. Durante el encuentro, se abordaron diferentes aspectos relacionados con la viabilidad del programa de ajuste económico considerando su alto costo social, así como también se analizó la relación con los gobernadores y los proyectos legislativos que se enviarán al Congreso en un futuro próximo. Además, en una publicación de la vocería oficial del FMI en X, se destacó que la visita de Gopinat y otros altos directivos tenían como propósito conocer los desafíos económicos y sociales difíciles que enfrenta el país, así como su amplio potencial según sus propias palabras. Tras esto, la visita del FMI a Buenos Aires se percibió como una oportunidad para brindar asesoramiento y orientación al mandatario de ultraderecha ante las dificultades que el país sudamericano enfrenta. Asimismo, sugiere implícitamente que las acciones tomadas hasta el momento bajo el liderazgo de Milley no han sido suficientes o adecuadas para abordar los problemas económicos y sociales existentes. Pero no solo eso, sino que la reunión de Gita Gopinat con el presidente también ha puesto de manifiesto la alarmante ineptitud de Javier Milley en la gestión de los asuntos económicos de su nación, pese a los prometedores discursos que realizó durante su campaña política. Así, Gopinat y otros altos funcionarios del FMI llegaron al país sudamericano, no solo para comprender los desafíos económicos y sociales que enfrenta Argentina, como bien mencionábamos, ya que también llegaron para ofrecer una clase maestra a Milley y su equipo sobre cómo abordar adecuadamente estas cuestiones, pues queda claro que no sabe cómo manejarlas. Y esta idea se refuerza luego del pronunciamiento del ministro de Economía, Luis Caputo, quien tras su diálogo con la subdirectora del FMI expuso la grave situación en la que se encuentra el equipo liderado por Javier Milley. La necesidad de reestructurar una deuda de 45 mil millones de dólares, contraída durante el gobierno derechista de Mauricio Macri, evidencia el fracaso absoluto en la gestión económica de Milley y sus funcionarios. Los resultados les llaman la atención y han puesto en carpeta la posibilidad de un nuevo acuerdo. Están abiertos a explorar eso, manifestó Caputo, quien además agregó. Nosotros también estudiamos alternativas y hablamos con ellos sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo. Por ello, las declaraciones del funcionario sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo con el FMI ponen de manifiesto la desesperada búsqueda de soluciones ante la ineficacia palpable del gobierno actual de Javier Milley. No obstante, es alarmante que, después de las negociaciones previas, todavía estén lejos de cumplir con las metas establecidas por el prestamista internacional, como lo demuestra la falta de acumulación de reservas internacionales y la ausencia de un superávit primario del 2%. Por tal razón, más que nunca, se necesitan acciones concretas y eficaces para evitar un deterioro mayor de la economía argentina, pues la situación es crítica y el equipo de Milley parece carecer de la capacidad necesaria para enfrentarla de manera adecuada. Pero las cosas no quedaron ahí, ya que desde la Confederación General de Trabajadores, más conocida como CGT, también hicieron un llamado al Yitago Pinat para que se reúna próximamente con la intención de exponer las otras problemáticas que Milley está ignorando. Respecto a ello, Gerardo Martínez, representante del principal sindicato del país, fue quien expresó su preocupación por la situación económica y social, denunciando que el ajuste propuesto por Milley está castigando injustamente a los sectores más vulnerables de la población. En sus propias palabras, Martínez destacó, Los trabajadores también queremos bajar la inflación porque la inflación es el impuesto a la pobreza. Cuánta más inflación hay, más pobres va a haber y menos posibilidades de salida de desarrollo productivo va a tener nuestro país, prosiguió. No apoyamos y no vamos a aceptar que este ajuste sea sobre los sectores más bajos, los sectores más necesitados, continuó agregando el miembro de la CGT, quien también añadió, No vamos a llevarnos este proceso de ajuste a los chancletazos. De igual manera, Martínez finalizó su llamado a Gopinat solicitando que el país siga el ejemplo de otros países como Irlanda y Portugal, quienes han logrado acuerdos políticos a largo plazo que permiten cumplir con los compromisos internacionales sin sacrificar el bienestar de la población. Es así como esto deja en evidencia que los trabajadores argentinos están tomando la iniciativa entre la falta de liderazgo efectivo por parte de Milley y su equipo, quienes parecen estar completamente desprovistos de la preparación y la visión necesarias para abordar la crisis actual. No cabe dudas de que la visita del FMI y las palabras contundentes de líderes sindicales como Martínez dejan en claro la falta de liderazgo, la incompetencia y la insensibilidad de Milley hacia los problemas del pueblo, que está pagando el precio más alto, mientras el libertario y sus funcionarios hacen de sus cargos un completo juego, demostrando así su ineptitud. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande